A tu hay que yo he matao, no le queda ni esperanza de tirarme a mi de nuevo, si no busca venganza Hay un dicho por ahí que dice que hasta tu belleza cansa, prepárese tu el mundazo pa' que escuche esta matanza A tu hay que yo he matao, no le queda ni esperanza de tirarme a mi de nuevo, si no busca venganza Hay un dicho por ahí que dice que hasta tu belleza cansa, prepárese tu el mundazo pa' que escuche esta matanza Y que mi tiro se fue, ya 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 y que mi tiro se fue, Con mi pana te estoy tirando, porque tú me dices pena. Ya te van a conocer, que aquí todo es barranjena. Porque hay que yo decir, otro día después suelto. Volantero, ¿dónde qué tan coñazo los raperos? Puede llegar quien sea, y por encima voy primero. A nadie le tengo miedo, porque yo soy un guerrero. Hasta Rochi que me tira el tiradero, me lo llevo. A Mike y yo maté, y no me la quiso dar. Pregunta mejor pa'lante de quiénes, yo soy papá. Mike y me quiere tirar, pero yo le digo vete. Como nunca pudo, él buscó al 367. ¿Quién? Pa' que me tirara, a ver si puede llegar. Como Mike y nunca pudo, ahora quiere compararme. Manito, no me compare, ni yo mismo me comparo. Dile al 367, que dije yo que canta raro. ¿Quién? Cambia esa voz, que parece una mujer. Con ustedes yo me limpio, como lo hago con papel. Maní, ¿cuál de ustedes dos hay que le darle otro placer? Mike y te lo metes así, ¿o eres tú que le da el game? 367, dime cuál es tu orgullito. Tirándole disque a uno, hay que bajarte ese jumito. ¿De dónde tú apareciste? Parece que fue de Cuba. Dime si hay que matarte, mamacuevo, pa' que no suba. ¿Dónde están tus seguidores? Yo no sé ni quién tú eres. De todos estos raperitos, acá tú tienes que prefieres. Loco, nadie a ti te quiere, me eligen todas las mujeres. Tú no escuchas de mí, que es que me tira, a mí se muere. Vea, Chulis no le ha tirado. Y ya ese está matado. Tirándome disque a mí, ese menor está burlao. Mamacuevo de bocao, yo sí soy amotinao. Para no te desesperes, iba esperando a tu nocao. Maricón tú ni cantaba, y por Facebook tú me tirabas. Pidiéndome a mi favor, y pidiendo que te ayudara. Aunque sácate en cara, lo que yo hice por ti. Que por venir buena gente a tu canal, me suscribí. Seguidores te conseguí, pero después que te ayudé. No he vuelto a saber de mí. Pa' los monos sea así, que yo te ayude a subir. Nosotros hicimos un trato, y yo te cumplí. Y no aguantaste la presión, y por eso me tiraste. Respeta a tu patrón, que bien, tú te inspiraste. Cuando viste que cantaba, pa' raperos te tiraste. Y pa' ver si lo aplicabas, decidiste compararte. Si yo canto disparate, pa' qué fue que me tiraste. Dime caco de enquilarte. No venga a buscar pretextos, que de mí tú te fultrate. No venga a buscar pretextos, que de mí tú te fultrate. Tú eres mi guarremase. Es que mi tiro se fue, ya, es que mi tiro se fue, ya. Es que mi tiro se fue, ya, es que mi tiro se fue, ya. Es que mi tiro se fue, ya, es que mi tiro se fue, ya. Porque caco de enquilarte se tiene que respetar. Está un estudio produciendo CJTRD. I love Chris Rich. No hay payola, pa' nadie, porque ustedes no la pagan. Bye!